Pero los sueños que son, los sueños donde vas Las ganas de vivir y el arte de soñar Van por la misma veredad Un camino a seguir, volver a comenzar Si no hace falta dormir para poder soñar Con un castillo de arena Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar Que suba la marea Y llegaré a estar solo jugando con el mar En mi castillo de arena En mi castillo de arena, yo quiero jugar Para que vuelan mis penas, con tu libertad En mi castillo de arena, yo tengo un lugar Para que vuelan tus penas, con mi libertad Un viaje al corazón Aunque suba la marea Y llegaré a estar solo jugando con el mar En mi castillo de arena No, no, no Y si te encuentro allí, te invitaré a jugar Que suba la marea Que suba la marea Para que vuelan mis penas, con tu libertad En mi castillo de arena, yo tengo un lugar Para que vuelan tus penas, con mi libertad Para que vuelan mis penas, con tu libertad En mi castillo de arena, yo tengo un lugar Para que vuelan tus penas, con mi libertad Para que vuelan tus penas, con tu libertad